Y para todos los amantes de la cultura maya, pues pongan muchísima atención porque está con nosotros Claudio Obregón, él es mayista y nos viene a hacer una invitación muy especial porque se va a realizar la conferencia de textos sagrados. Cositas que trae por ahí para que nosotros aprendamos junto con él. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Estamos platicando ahorita con él. No, por favor, no nos podemos perder. Nosotros que vivimos en este lugar y que de pronto alguien te pregunta sobre pirámides y no sabemos absolutamente nada, qué mejor que existir algo así. No poder de verdad tener un poco de información. Claro que sí. Es una gran oportunidad. El día de hoy, a las siete de la noche, empieza una película en la Casa de la Cultura de Cancún que va a platicar sobre todas las pirámides del mundo. Las pirámides egipcias, sumerias, mayas. Y luego voy a presentar una conferencia a las ocho de la noche que se llama Textos Sagrados Mayas y el dios Bolomocté, que es este famoso dios que habla de la profecía del monumento 6 del Tortuguero, que va a descender a la tierra el 23 de diciembre del 2012. Vamos a leer los jeroglíficos en pocas palabras. ¡Guau! Esto es padre de Sibor. Ponte a ver, aquí traes tú unas fotos. Sí, esta foto, por ejemplo, si me permites, hacia el revés. ¿Al revés? Exacto. Sí, bueno, el texto que estamos viendo aquí es muy interesante porque es el único texto maya que habla de una profecía sobre el invierno del 2012. Se escribió en el monumento 6 del Tortuguero y de la parte superior a la parte inferior se lee una profecía que está relacionada con el dios Bolom Octé. Voy a iniciar, si me permiten, rápidamente aquí. Aquí se lee, Esto quiere decir, habrán pasado un millón ochocientos setenta y dos mil días y se llegará al 23 de diciembre del 2012. Si podemos bajar un poquito la cámara, por favor, para leer entonces abajo. Nos dice, Y se hará presente en el cielo el dios Bolom Octé que descenderá, sagrado señor. Señor, ¿Quién es este Bolom Octé? ¿A qué viene? Vamos a platicar de todo esto hoy en la noche, a las ocho de la noche de la conferencia, textos jeroglíficos y sagrados. Y lo que es un paquete porque puedes ir a las siete a ver la película y luego quedarte a la conferencia o ir nada más a la conferencia. Y durante la conferencia también voy a presentar algo que es realmente un gran logro de los quintanarroenses. Me enorgullece presentar aquí en el cafecito esta imagen porque un grupo de amigos, Chuck, un músico local, un laudero muy importante del local que se llama René Lemus, y un servidor de este dibujo maya que se obtiene de un vaso cilíndrico, sacamos este tambor. Este tambor lo hicimos, lo recreamos con una olla frijolera, con piel, con cuero, y resulta que suena a jaguar, suena al rugido de un jaguar. ¿Cómo crees? Entonces, la parte de arriba, aquí hay una vara que tenía, era una vara dentada que al momento de raspar el bambú, el sonido, este transmisor va hacia la olla y aquí suena a jaguar. ¡Qué increíble! Hacia el rugido, fuertísimo. Entonces, voy a presentar una grabación que René Lemus hizo con este instrumento antes de llevarlo a Canadá. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, de verdad! ¿Y este otro que tenemos acá? Este es un texto muy interesante también sobre la ciudad de Yaxilán. En Yaxilán hubo varios reyes importantes, uno de ellos se llamaba Pájaro Jaguar, que aquí lo encontramos. Hoy por hoy podemos leer los jeroglíficos y saber qué dicen estos textos. Por ejemplo, aquí nos habla de una batalla que sucedió el 5 de mayo del 755, en el que el Pájaro Jaguar tomó prisionero a cráneo enjollado y se volvió dueño de su aliento sagrado, es decir, de su vida. Testimonió el evento su mujer, que era la señora Ishwak Halam. Esta mujer también tenía un título nobiliario que era guardián del cielo. Durante la conferencia vamos a explicar cada uno de estos jeroglíficos y a entender realmente qué es lo que los mayas decían y escribían. Porque hoy escuchamos tantas cosas de los mayas, pero no hay como saber realmente qué dijeron los mayas. De verdad, pues la cita es el día de hoy, ¿en qué horario, Claudia? El paquete empieza a las 7 de la noche con la película relacionada a las pirámides del mundo. ¿Tienes? Perdón. No, no, no. Y a las 8 de la noche empiezo yo la conferencia sobre los textos jeroglíficos. Al final de la conferencia, o a la mitad más bien, vamos a presentar los sonidos de este instrumento. ¿Clau, tienes alguna manera de contacto, un teléfono, alguna dirección para que la gente pueda ir para saber más acerca de este paquete? Muchas gracias. Sí, bueno, pues en Facebook estoy en Literatura y Mundo Maya, así se llama mi página o mi nombre. Y luego, pues si gustan, hago un link con ustedes en el cafecito y les mando ahí la síntesis de la conferencia del día de hoy. No, me encanta. Es buenísimo que lo peguen en nuestra pared del cafecito Sid Stefan para que pueda asistir a esta conferencia y a esta peli que la verdad vale la pena. No las tenemos muy seguidas y que hay que aprovecharlas. Oye, y nuestro aplauso y reconocimiento, como dices, al señor Lemus por este aparato. Claro que sí. ¿No? Porque recrear un instrumento en esta época y que cree el mismo sonido es maravilloso. Gracias, Claudia. A ustedes, muy amada. Que tengas muy bonita tarde y mucha asistencia, por favor, en la Casa de la Cultura. Amiga. Vamos con... Nuestra Brujiz. Vamos del otro lado. Ya viene la tercera y última de los horroróscopos el día de hoy, así que paren oreja. Vámonos con ella. Vámonos con ella.